...accidental porque Jarbrook, el arquero de León, está prácticamente de espaldas, no ve cuando cae Morelos. Sí, le sugerimos que no las veas, pero ahí están haciéndole presión sobre la lesión a Bram y el rostro de Morelos, porque además queda impactado, queda choqueado por haberse visto esa cortada ahí sobre él. También el dolor al momento de que le tienen que vendar para ejercer mayor presión en esta cortada y que la sangre pare de alguna manera.